La Otra Noche Y Camila que alegraba la tertulia Mientras Lupe daba al niño su mamila Doña Eccleta pidió una botella a Celia Nos formó a los de confianza dos en pila Y brindamos con Charanda de Morelia Después Amalia puso la vitrola Y le tuvimos a la danza y hechos bola Había un cadete que se lava chelo Más la canina con Gaspar se daba vuelo Después nos dieron sanduichitos de jalea A unos el ponche y a los tristes Coca-Cola Como la criada pa' servir ni se menea Yo me llevé hasta la cocina a mi charona Ahí me encontré con los amiguitos de Ofelia Que a contrabanda habían pasado su tequila Nos aventamos unas copas tras la pila Y por poquito llamaron los callagela Después pidieron que cantara Lola Y soportamos ya te doy la despedida Luego Teacleta toco la pianola Pa' que no hablara le dimos buena aplaudida Yo me hice fuerte y les canté la cartofenia Que me eche un gallo y que un changuito me vacina Que me le arranco pero me detuvo Celia Si no en el limbo ya estuviera haciendo fila Como ya estaba digerida la jalea Voz de la mujer del general me hacía la bola Fue con el chisme la metiche de Carola Y vino el viejo y que comienza la pelea Se armó el relajo, sacó la pistola Yo precadío me escondí tras la pianola Llegó la poli que llamó Lola Y pa' la cárcel nos llevaron hechos bola